Después de días de violencia que han estremecido a toda Nicaragua y que nos han vuelto a poner en el radar de la opinión pública internacional, se abre la propuesta de un diálogo que puede servir como salida a la crisis institucional del país. Y para conversar sobre esta situación se encuentran con nosotros tres personalidades que han sido invitadas a participar en esta dinámica. Está con nosotros Sandra Ramos del Movimiento de Mujeres Marielena Cuadra, el doctor Ernesto Medina, educador y Azalia Solís de la Sociedad Civil. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carmen. Primero que nada, ¿cuáles son los precedentes que existen en nuestra historia de situaciones como esta? ¿El diálogo ya ha permitido como dinámica darle una salida al país de situaciones límites, Sandra? Bueno, Nicaragua, su historia está marcada por permanente lucha y resistencia. La última es el desencadenamiento de la revolución popular sandinista. Luego, ¿verdad?, la confrontación entre hermanos nicaragüenses que llevó también a tomar un diálogo con la otra parte en conflicto. Pero esto era una guerra armada y en este momento lo que se trata es de un diálogo con sociedad civil. Es decir, nosotros no somos parte en la guerra beligerante, ¿no? Nosotros no estamos armados como tampoco han estuvieron armados los chavalos que son los que hicieron, ¿verdad? Que detonara este asunto sobre el tema de la seguridad social y que hoy, pues, se ha abierto realmente para los temas neurálgicos. Porque el conflicto sobre la seguridad social era el vaso que derramó, ¿verdad?, toda una serie de demandas que han estado siendo aplacadas de una u otra manera, ya sea por presión, por no querer escuchar, por soberbia. Yo aquí vine también a hablar sobre el caso de los 12 trabajadores detenidos injustamente y militantes sandinistas que por haber desobedecido una orden de no protestarle al coreano, esos chavalos todavía tienen el país por cárcel. Y que suplicamos de que no hicieran eso para que no hubiese más problemas y, sin embargo, fue oído sordo. Es decir, aquí yo te sanciono si vos no acatás lo que yo diga, ¿verdad? Y eso tiene que ver también en cómo ese anillo de poder está asesorando, cómo ese anillo de poder nos está permitiendo escuchar las otras voces porque tenemos derecho a decir dónde es que nos está afectando una decisión tomada arbitrariamente sin ser consultados tampoco los trabajadores. Doctor, ¿por qué esperar a que sucedan actos violentos para aceptar este tipo de dinámica? Bueno, parece que es parte de la cultura política, pero mi experiencia personal, pues la única experiencia de algo que he tenido fue cuando el conflicto del 6% llevó a su cúspide, que fue cuando tuvimos los dos muertos por el sector de Petronix, que ya con los dos muertos en la calle nos llamaron a los rectores y a los muchachos a negociar con el gobierno. En esa ocasión el doctor Tunerman sirvió de facilitador y se resolvió sencillamente. Pues ahí lo que acordamos fue un monto de incremento anual del presupuesto y en media hora pues se resolvió el tema, pero tuvimos que llegar a los muertos. Y pareciera ser, porque desgraciadamente que es parte de la cultura, tenemos que llevar la crisis hasta el máximo, parece que los políticos apostaran a que bueno, te voy a rendir, te voy a, cuando ya vieron que es imposible, te mando, pero ya con la secuela pues de dolor, de lágrimas, de llanto, de sangre, como desgraciadamente nos ocurrió ahora. A Salia, esta crisis aparentemente empezó por una combinación de la respuesta del gobierno frente al incendio en Indio Maíz y además la imposición de la reforma del INSS, pero ahora el diálogo se está abriendo a cubrir toda la problemática nacional. ¿Eso le resta urgencia a esos temas? ¿Cómo balancear todo lo que está mal con Nicaragua a la hora de sentarse a dialogar? Indio Maíz y el INSS fue el fósforo encendido en un terreno seco, en rama seca. Once años de abuso, de agresiones, de violaciones a los derechos humanos, de humillaciones. Once años de humillaciones. Eso fue lo que estalló. Yo no me atrevería de ninguna manera a decir abierto a todos los temas. Creo que hay dos temas específicos. ¿Ya están definidos de premio o todavía no? No, no, no. Te digo, o sea, el tema de la justicia y el tema de la salida pacífica de esta situación. Vos preguntabas al principio si han resuelto. Yo quiero recordar la historia de Nicaragua, dos diálogos, y para que nosotros no podemos prestarnos a mancillar la sangre derramada. Sandino vino a dialogar y terminó muerto. Y terminaron los miles de campesinos arrasadas y lugares arrasados después del asesinato de Sandino. Y en 1967, después de los mil, de las que no supimos nunca la cantidad de muertos que hubo el 22 de enero del 67, vino el diálogo del Cupiacume y después vinieron 12 años terribles. Los últimos 12 años de la dictadura que fueron los años más terribles. Entonces, aquí hay una historia de esa, negativa, que ha estado sobre la sangre del pueblo de Nicaragua. Nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia, entereza y fortaleza de no caer ni en la situación que cayó Sandino, ni en la situación que hubo con el Cupiacume. Aquí hay de por medio la peor masacre, la peor masacre en la historia de Nicaragua. O sea, 60 y pico de jóvenes muertos y no sabemos más por la cantidad de desaparecidos que de repente están apareciendo en la morgue en apenas cuatro días. O sea, si vos comparas, los muertos no se comparan porque un asesinato es... Pero si vos comparas, o sea, esto que pasó aquí es una masacre, es un genocidio. Entonces, nosotros no podemos prestarnos a que se quiera ganar tiempo para salir, aquí hay una masacre y debe haber justicia frente a esa sangre. Esa es una preocupación hecha patente por los estudiantes autoconvocados y por mucha gente en la sociedad civil, pues a través de las redes sociales. Que el gobierno esté comprometiéndose con esta dinámica únicamente para bajar la presión del momento y ganar tiempo. Si eso fuera cierto, ¿hay alguna manera de evitar que eso suceda y de realmente tener un diálogo franco con el gobierno que nos dé soluciones a corto o mediano plazo? Mira, el clamor popular de la gente es justicia. Justicia por los asesinatos cometidos y crear una comisión de investigación o una comisión de la verdad, como se le quiera llamar, para que esclarezca estos hechos. El problema es que esa comisión de la verdad no puede ser creada por el que... El Ministerio Público ayer dijo que iba a abrir una investigación. No solo por aquella parte, no, no solo por el otro lado. Tiene que haber gente que no esté vinculada al gobierno, porque entonces quedamos en lo mismo. ¿Quién de ellos va a querer investigarse? ¿Cómo se van a investigar? Entonces creemos que necesitamos gente experta, peritos de balística, que demuestren verdad qué es lo que pasó realmente y de dónde vino la bala. Porque todos los estudiantes, lo que hemos seguido, la información de los estudiantes y los auxilios que pegaron los chavalos a través de sus celulares, es que habían francotiradores apostados, habían en los techos. Pero además vimos con nuestros propios ojos cómo la policía se desplazó a disparar, a disparar así de frente, casi a quemarropa a los estudiantes. A mí me parece que eso es un exceso de violencia y de agresión y de agresividad contra un grupo de estudiantes que estaba desarmado, con su pecho abierto. A nosotras nos parece, en el caso nuestro, que esos crímenes deben de ser esclarecidos porque para nosotras son asesinatos. Y nosotras exigimos que haya una comisión de expertos que puedan realmente decir qué es lo que sucedió. No es justo que ahora, por este clamor que está pidiendo la ciudadanía de justicia, vengan entonces, creen una cosa ahí, porque dicen que la Asamblea está haciendo una comisión de la verdad. Yo creo que tienen que ser serios y nosotros lo que estamos pidiendo es justicia para esos jóvenes, justicia para la familia, porque la familia nicaragüense está de luto. Y en este caso creemos que esta demanda no puede ser manoseada, hay que ser serios. Nosotras hemos sido llamados por la conferencia de Pico Pal para poner nuestro grano de arena en esta situación, pero tampoco queremos que también el gobierno de Nicaragua ponga su parte en esclarecer esta situación. Estamos demandando que se dé con quien dio la orden de matar a los chavalos, porque fue cabeza y pecho. Todos los disparos fueron, la mayoría en las cabezas y en el pecho, tiraron a matar. ¿Es entonces un mensaje, son señales encontradas las que está mandando el gobierno? Al llamar a un diálogo por una mano y por la otra mano, abrir una investigación con la fiscalía, hacer esta iniciativa con los diputados, ¿cómo lo interpreta usted? Yo creo que el gobierno se está equivocando una vez más, al creer que esté otra protesta, porque ya ha habido protestas antes que las han ahogado a rotazos, a patadas y también a balazos. Creen que este caso va a suceder lo mismo, pero yo creo que aquí ya estamos a otro nivel y es lo que hace peligroso el querer manipular el diálogo, porque están ocurriendo cosas y hay que decirlo, pues los muchachos se sienten todavía perseguidos, parece que han identificado a quienes fueron los que estuvieron movilizándose, que estuvieron en los lugares donde los muchachos acopiaban cosas para llevar a las universidades que estaban sitiadas y parece que esos muchachos están sitiados, nosotros tenemos casos de la universidad de muchachos que están prácticamente clandestinos, porque los persiguen. Y obviamente, como dije, el gobierno se equivoca, creyendo que dándole largas, porque lo que va a hacer es provocar, la mecha ya está encendida, y eso creo que el gobierno todavía no lo comprende, ¿verdad? El diálogo es la salida por la que todos hemos apostado y confiaríamos que también el gobierno. Ahora, si ellos creen que no, pues que lo pueden resolver con este tipo de declaraciones que han hecho ayer y hoy, presionando a los muchachos que andan persiguiendo y chantajeando, porque tenemos testimonios de muchachos los que han llegado a ofrecer plata para que se desmovilicen, y se equivocan, pues ya estos chavalos no están en eso. Entonces, yo creo que el gobierno se está equivocando porque no entiende, graciamente no entiende, hay que decirlo, la magnitud que tiene esta crisis. Yo creo que el pueblo de Nicaragua, cuando vea que esta oportunidad que tenemos la están poniendo en peligro, tendrán que reaccionar, los empresarios saben que hay mucho en juego y tendrán que tomar una decisión, las universidades, pues los mismos, los muchachos que son los que están protagonizando esto, no están dispuestos a que les den a todo con el dedo, ni a estar esperando eternamente a que se llegue a una solución, y ya de por sí, ya descalificaron como una pantomima las dos comisiones que ha nombrado el gobierno. Hasta hace tres semanas, el empresariado representado por el COSEP, alababa su alianza con el gobierno y se identificaban como socios. En este contexto actual, Azaria, ¿vos sentís que el empresariado y el COSEP han recuperado credibilidad? ¿Y de qué manera? Mira, yo creo que el empresariado es mucho más amplio que el COSEP. Yo creo que aquí hay un problema de costura constitucional que ya definitivamente fue denunciada en su momento y que está claro que no servía, que es haber establecido el sistema, el Estado corporativista. O sea, no es cierto. Y otra cosa que a mí me parece importante hoy, frente a esto, que no es cierto que la economía y la política están desligadas. O sea, que lo del seguro social era un simple asunto de economía, no era un asunto de política y de política estratégica. Entonces, yo creo que yo no me pondría a hablar de esas cosas porque me parecen secundarias. A mí lo principal, a mí me parece, es que está demolido el Estado corporativista. No funciona para la sociedad. No funcionó para la época feudal. O sea, mucho menos para el siglo XXI. Es decir, cuando ya hay movimientos de derechos humanos, cuando hay la demanda, la necesidad de Estado democrático, la necesidad de Estado donde se respete la participación ciudadana, no es posible que se resuelvan las cosas en cúpulas económicas. Y además, no es posible que se desprecie la política. Porque en la política hay que se toman las decisiones. Los diputados, los presidentes son políticos y ellos toman las decisiones. Entonces, yo creo que ese modelo en el que nos querían excluir a nosotros y convertirnos en simples espectadores es lo que ha quedado demolido hoy. La Iglesia está facilitando el diálogo, pero formalmente no aceptó el título de garante. ¿Qué significa eso? ¿Quién garantiza este diálogo en el que nos vamos a enfrascar? Bueno, Monsenor Páez ha dicho que es el pueblo, que son los muchachos, la gente que está a la expectativa de qué es lo que va a pasar, si el diálogo realmente se logra establecer y comienza a funcionar. Y yo también creo eso. Creo que sí, la Iglesia está consciente que no puede asumir la responsabilidad de un país. Ahorita lo que estoy en juego es Nicaragua, el futuro de Nicaragua, y obviamente ningún sector, por muy fuerte que se dé, y la Iglesia lo dé, puede asumir esa responsabilidad. Y yo creo que sí, que el pueblo de Nicaragua, y yo por lo menos me siento confiado y acepté esta responsabilidad con los riesgos que sé que tiene, porque sé que nos debemos al pueblo de Nicaragua que está confiando en nosotros y que es el que va a garantizar que de esto salga realmente respuesta al chamor de la población. ¿Qué expectativas tienen ustedes de este diálogo, Sandra? Bueno, nosotros igual que la conferencia espicopal, ¿verdad?, vamos arriesgando también mucho con la gente con la que nosotras trabajamos. Es decir, esto es un terreno para nosotras pantanoso, porque hay una diversidad de criterios, de planteamientos, algunos posiblemente sean del agrado del gobierno, otros no. Entonces, es un terreno muy complicado. Pero, sin embargo, hemos decidido aceptar limitación de la conferencia espicopal porque creemos que debemos de poner nuestro grano de arena para una salida a esta crisis, que sea con justicia para alcanzar la paz. Sin justicia, difícilmente vamos a alcanzar la paz en un diálogo. En este caso, yo personalmente me preguntaban, bueno, si yo confiaba en los obispos. En lo personal, quiero decirlo sin que nadie se ofenda, no confío ni en mi sombra. Pero le vamos a dar un voto de confianza a los obispos para que puedan realmente, juntos con los que vamos a estar ahí sentados, sacar esto hacia adelante. Y fundamentalmente a mí lo que me mueve son los estudiantes, nadie más. Es decir, acuerpar la agenda de los estudiantes, acuerparlos a ellos, trabajar por la agenda que ellos han planteado porque es clara su agenda. No es cierto que no es clara la agenda de los estudiantes. Los estudiantes han sacado una proclama clara desde el mismo día que estaban en las calles. Acuerpar esa agenda que es la agenda de todos y trabajar porque Nicaragua vuelva a la institucionalidad. Nosotras estamos preocupadas porque queremos una policía que garantice la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses, que no pertenezca a un partido político ni a un gobierno de turno. Queremos que retome la institucionalidad, que retome el profesionalismo y que necesita una reestructuración total desde mi punto de vista porque con lo que yo vi protegiendo a gente que agredía a los chavalos, protegiéndolos a ellos en vez de protegerlos a los dos que no se atacaran, yo mire una policía del lado de la agresión y esa policía yo la desconozco. No es la policía por la que nosotras hemos luchado y luchamos toda nuestra juventud sin pedir nada a cambio de nuestra juventud por un proyecto revolucionario, porque creíamos en una revolución, creíamos en una Nicaragua posible y entonces de repente miramos que esa Nicaragua posible se desmorona como un castillo de naipe, pero ¿por qué? Por la soberbia, por la prepotencia, por creerse que son los dueños de nuestras vidas, por no querer escuchar la opinión de disidente porque no todos podemos opinar igual. Entonces la diversidad ¿dónde está? A nosotras como organizaciones también parte de esa sociedad civil, nosotros no hemos visto marginada, excluida. ¿Cuántos años tiene la sociedad civil de no poder sentarse con el gobierno a conversar sobre cualquier cosa? Mira, en el 2007 ellos mandaron, cuando asumieron, mandaron comunicaciones de que se rompieran todos los vínculos, todos los espachos de articulación. Yo quisiera sí puntualizar algo. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer que la conferencia espicopal es la única institución parada en el país. O sea, aquí se ha devolvido todo. Aquí no hay nada. O sea, ¿qué organización nacional con estructura está parada? No hay, no hay. La única es la conferencia espicopal. Entonces yo creo que es una ventana de oportunidad para poder salir de esto pacíficamente porque aquí hay un consenso nacional antes de todo esto e incluso antes de este año, o sea, por muchos años, que nadie quiere guerra. Y aquí hemos dicho... En el punto de partida. En el punto de partida. En eso estamos todos de acuerdo. Exactamente. Todo el país está de acuerdo. No queremos guerra, queremos salidas pacíficas. Entonces, esto, que lo sean testigos, la conferencia espicopal, es una ventana de oportunidad y creo que así hay que reconocerla. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya están definidos quiénes serán los interlocutores? ¿Cuándo inicia el diálogo? ¿Sabemos eso, doctor? No, todavía no. Originalmente, el día que nos invitaron, nos habían dicho que comenzamos el lunes, pero ya hoy nos dijeron que el lunes definitivamente no esperamos que sea así lo más pronto posible, que es el consenso que existe entre nosotros, que mientras más pronto mejor. Pero todavía hay detalles que no están claros. Nosotros hemos pedido que una vez que nos intelemos, que comencemos a trabajar sin horario, sin descanso, para tener resultados pronto, porque la gente quiere resultados pronto. Tengo entendido que el gobierno planteó reunirnos dos veces a la semana, y eso es inaceptable. No sabemos si hace un acuerdo sobre eso, pero obviamente nosotros, el día que nos sentemos, vamos a decir que no... ¿Hay algún método definido, algún calendario? No está claro. No está claro. Hoy se nos dijo que parece que se solicitó el apoyo de un experto en diálogos complejos como estos, independientes, para que modere un poco el asunto, que ojalá se acepte, pero no hay detalles. Pero sí le hemos hecho llegar a la conferencia episcopal nuestra preocupación de que exista un orden, una agenda, una manera de llevar un protocolo de lo que se discuta. Hemos sugerido que si es posible que se graben las cosas y que eso quede en manos de la conferencia episcopal. No, pero todavía hay temas sueltos. Por eso creo que va a ser muy difícil comenzar el lunes. Estamos claros que hay que ser optimistas y que hay que evitar el derramamiento de sangre y que hay que evitar la guerra. Pero ¿qué pasa si el diálogo no funciona? ¿Qué pasa si el diálogo fracasa? Fracasa Nicaragua. Fracasamos todos porque aquí no hay otra salida. Entonces todos tenemos que poner nuestro grano de arena y el gobierno es el principal responsable en ceder sobre las demandas y la agenda que se van a discutir. Aquí pierden ellos, perdemos todo, pierde el país. Nos vamos a la debacle porque aquí se necesita que el país avance y vamos a un diálogo lleno de pura tristeza de ver a nuestros chavales muertos, asesinados. Jamás, yo en lo personal, jamás pensé, ni nunca pensé que este gobierno iba a actuar de esta manera contra nuestros chavales. Doctor, la magnitud de la reconstrucción institucional que hay que hacer en Nicaragua suena francamente intimidante. ¿Esto es algo que podemos hacer solos o tenemos que conseguir la ayuda de organismos internacionales, de la cooperación extranjera, de otros países? ¿Cómo funcionan esos procesos? No tengo idea. Pero sí, mira, la ventaja de Nicaragua es que todos estos problemas se han venido señalando desde que comenzaron a insinuarse, siquiera. Dicen que se están equivocando, van mal, eso es... Y estamos bastante claros de qué es lo que hay que hacer con el Consejo Supremo Electoral, con la Contraloría, con el Poder Judicial, la Policía, etc. Todos tenemos claro qué es lo que los nicaragüenses deseamos. Obviamente, sí, yo creo que asesoría, apoyo internacional va a ser falta, el país va a quedar golpeado. Yo creo que sí se necesita revisar aspectos, por ejemplo, el seguro, la crisis del seguro, que no va a ser fácil resolverla a corto plazo, se necesitará de algún tipo de apoyo para darnos un compás que nos permite enfrascarnos en las cosas fundamentales y darle un respiro al seguro. O sea, yo creo que... Pero creo que la comunidad internacional está a la expectativa. O sea, una vez más Nicaragua, o los chavalos, pues se han ganado la admiración, el cariño, y hay gente que quiere ayudarnos. Azalia, para terminar, este es un problema institucional que compete a todos los nicaragüenses, pero en alguna medida se ha planteado como un asunto de antagonismo político. ¿Qué le dirías vos a los ciudadanos que se identifican como sandinistas, a las bases del partido? ¿Qué mensaje le querrías transmitir? Mira, en este momento es el momento de todo el nicaragüense. Yo sentí el lunes que hubo la marcha grande en Managua, que había gente de todos los detractos sociales, económicos, políticos, y había un calor y una conexión enorme. O sea, es el momento de Nicaragua. Nicaragua está destruido. Lo que ha ocurrido en estos días en Nicaragua, a partir del 19 de abril, es una insurrección. Es una insurrección que no es armada, pero fue una insurrección cívica. El pueblo se sublevó y se sublevó en Managua y en todas las ciudades. Nadie tenemos experiencia de esto. La solución del país la tenemos los nicaragüenses, de todos los colores políticos, incluso de la gente que ha estado en la rotonda. O sea, esta es una solución que nos corresponde a todos. Hay que diferenciar la gente que ha sido obligada, la gente que trabaja en el gobierno, porque todos tenemos derecho a trabajar a donde podamos, en la empresa privada y en el gobierno, y hay que diferenciar de las personas que tienen sus manos manchadas de sangre. Esa es otra cosa que yo creo que aquí se debe poner coto a la impunidad. O sea, no puede ser que la nueva construcción de Nicaragua se funde sobre la impunidad, porque volveremos a otro ciclo nuevamente. Yo creo que en este momento, yo le diría a todos los nicaragüenses, sin distingo de ningún pensamiento político, económico, social, que es momento de todos, porque todos tenemos que sacar a este país. Es nosotros. La cooperación internacional nos va a ayudar. Hay un montón de expertos en derecho de aquí, en derecho de todo, que estén en disposición de apoyarnos. Pero la solución está en manos de nosotros y de todos los nicaragüenses. Yo quisiera así decir algo sobre esto, porque me considero sandinista, y creo que además del daño que se le está haciendo a Nicaragua, al frente sandinista se le ha hecho un daño histórico. Y creo que la responsabilidad histórica más grande que va a tener el presidente Ortega como secretario general del Frente Sandinista es el daño irreparable que se le ha hecho al sandinismo, a la bandera rojinerera. O sea, asociar el Frente con los asesinos, con los vándalos que masacraron a los muchachos, nunca será perdonado. Muchas gracias, doctor Ernesto Medina, educador Asalia Solit de la Sociedad Civil y Sandra Ramos del Movimiento de Mujeres, Marilena Cuadra. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Estén pendientes el domingo de un programa especial de esta semana sobre la coyuntura que estremece actualmente a Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.